De Julio Rodríguez Moscas Los días que nos puede el ansia antropológica decidimos volar alrededor del hombre el ser asiago, enorme, impredecible que con la misma mano escribe amor y muerte que con las mismas letras dice nacer y cáncer Que extraño nos resulta el hombre el animal nefasto el bruto que hace un tubo con el diario o abre de par en par y pasa la ventana o airadamente da palmas al aire porque no soporta tenernos cerca y aun así no podemos resistirnos si volamos, volamos hacia el hombre el dios salvaje que nos caza al vuelo y nos coge con asco de las alas y arruga la nariz desconcertado como si fuéramos nosotras los bichos raros y nos vemos en el próximo video